¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para otro clásico regio femenil? ¿Y cómo te has preparado físicamente para este partido? Sí, hola, mucho gusto. Creo que han preparado super bien. Es un partido que va a estar super intenso, super bueno. Y no, estamos listas, estamos preparadas y estamos emocionadas. Está bien, ¿me podrías definir con una palabra a tu equipo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo sientes que está preparado? Sí, pues, a mí, toda esta temporada creo que, como cada partido, estamos mejorando en nuestro estilo, en nuestros, como, todos los detalles en la cancha. Y creo que esto es el partido más importante para nosotras, que es directamente enfrente de nosotras. Y, bueno, estamos listas, estamos emocionadas y estamos preparadas. ¿Listas para quitarle la racha a Tigres femenil? Es verdad que sí, sí.